Señoras y señores, vengan a todos ustedes, muy buenos días. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de La Flores para presentar la ceremonia de presentación del video Carata No Olvida, los jóvenes si tenemos memoria. Preside este acto el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de La Flores. Lo acompaña en la mesa de honor el señor Percy Castillo, comisionado de la Juntía de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. El joven Kevin Carles, integrante de la Academia de Ciudadanos Líderes, ACF. Señores regidores de la Municipalidad de La Flores, jóvenes participantes en la Academia de Ciudadanos Líderes, distinguidos invitados, señoras y señores. Tendremos la presentación y la remembranza del 16 de julio de 1992 a cargo de Grecia Morales y Álvaro Cabezas, jóvenes integrantes del programa de la Academia de Ciudadanos Líderes. Lo recibimos con un fuerte abrazo. Mi nombre es Grecia Morales y soy parte de ACF. En primer lugar, me gustaría iniciar haciéndoles una pregunta que tiene mucho que ver con el motivo por el cual estamos reunidos aquí. ¿Qué es lo que verdaderamente sabemos acerca del terrorismo en nuestro país? Pues bien, creo que todos conocemos que fue la época más dolorosa para la del Perú. Una época en la que el terror se apoderaba de las personas. Años en los que la violencia primaba en cada calle. Años en los que no había ningún lugar seguro. Y años en los que para la muerte, un funcionario, un policía, una madre o un niño eran iguales. Sí, eso lo sabemos todos. Pero, ¿qué hay más allá? ¿Cuántos de nosotros se propuesto, alguna vez, dejar de solo saber por cultura general y empezar a buscar información con nuestros propios medios? Por ejemplo, ¿quién es en el auditorio o a mano alzada? ¿Pueden confirmar que conocen más que solo la fecha del atentado, Tarata, o por qué sucedió? Bien, los datos son muy importantes, pero los testimonios son los que hacen de esos datos un pedazo de historia. Un jueves 16 de julio de 1992, sí, un jueves como hoy, un coche bomba explotó en la calle Tarata. Había sangre, fuego y hay compras por todos lados. 25 personas fallecidas, más de un centenar y medio de heridos y 400 familias que lo perdieron todo. Este fue el saldo que dejó este atentado, el cual nunca se hubiera imaginado pues se vio en uno de los focos financieros de la capital. Una lima aún indiferente a toda la crueldad con la que el terrorismo podía actuar. Ahora bien, toda esa información fue recogida en una investigación realizada por la CRR, pero seguimos cayendo en lo mismo, son solo datos. Es diferente escuchar una serie de números y lugares que escuchar historias de quienes sufrieron el carnet propio de lo sucedido aquella noche y lo que pasó después de esta. La experiencia de escuchar a una víctima del atentado Tarata y conocer de cerca cuánto perdió a raíz de este hecho puede poner nuestras emociones a flor de piel. Sin embargo, hay una parte de este testimonio incluso más sensible y emocionante. La historia de lucha. Dos días después del ataque, los vecinos mireflorinos unieron fuerzas y voces para marchar por esa tan preciada libertad y paz que todo el país pedía gritos. Ni siquiera las escenas más duras de aquel 16 de julio de 1992 fueron capaces de frenar a una población llena de dolor, pero también llena de ganas de luchar. Veintitrés años después, mireflores es un distrito lleno de vida y aunque guardan las citatrices de su gente, este debería ser el testimonio que cada joven debe escuchar. Los jóvenes tenemos una doble responsabilidad. La primera, hacer valer el esfuerzo que nuestros padres, nuestros tíos, primos y todos nuestros vecinos tuvieron durante esos años, su lucha, sus ganas de devolver la libertad que ahora gozamos y por lo que debemos promover una cultura de paz basada en valores. La segunda, informarnos, investigar y compartir con nuestros padres historias como las que hay en Atarata para evitar que episodios sanfunescos como los de la década de los ochentas y noventas tengan cabida en la actualidad. Es un placer para mí ver que el auditorio está lleno y que hay tanta cantidad de jóvenes aquí porque eso da la idea de que cada vez somos más los que nos unimos en la tarea de sensibilizar a la sociedad que a veces parece no querer recordar. Y nosotros no lo hacemos con el afán de tener a la memoria tan malos recuerdos sino porque es totalmente necesario tener claro el pasado para poder construir un futuro. honremos la memoria de todos quienes dieron su vida por la paz invirtiendo tan solo unos minutos de nuestro tiempo para dejar de saber la historia y hacerla nuestra. Muchas gracias. Primero quiero dar las gracias a la Municipalera de Castores por darme la oportunidad de ser parte de este documental. En el periodo de su elaboración he profundizado mis conocimientos sobre el sendero luminoso y el terrorismo general. Es indudable que lo ocurrido aquel 16 de julio a las 9 y 20 de la noche en la calle de Tarata aquí en Giraflores y en general todo lo ocurrido durante la época de violencia no tiene justificación ninguna. Estoy convencido que ese periodo de violencia que comenzó hace más de 35 años con el quema de burmas en Ayacucho que se extendió por todo el Perú no tiene por qué repetirse y es por eso que estamos aquí. Estamos aquí porque creemos que una sociedad puede vivir en paz pero una sociedad en la que el terrorismo no va a lograr no se consigue sin esfuerzo. como veremos más adelante los grupos terroristas no aparecieron no aparecieron de la nada existían condiciones sociales políticas económicas que facilitaron su crecimiento es nuestra labor como ciudadanos comprometidos a un futuro mejor no ignorar esos problemas y trabajar juntos para solucionarlos y evitar que algo así se repita. Es por ello que yo quisiera que todos los hermanos y sobre todo los jóvenes presentes quienes como yo no vivieron la época de violencia reflexionemos juntos sobre este tema ya que como dijo George Santayana aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetir. Muchas gracias. Se va a continuación a presentar el documental Tarata no olvida los jóvenes si tenemos memoria a cargo de los jóvenes de la Academia de Ciudadanos Líderes Kevin Carles y Susan Gorbina Hoy en Miraflores volvemos la vista atrás exactamente en la cuadra 2 de la calle Tarata en donde hace 23 años ocurrió uno de los hechos más trágicos en la historia del Perú. Un 16 de julio de 1992 dos coches bomba con 500 kilos de dinamita y anfo estallaron en pleno centro de Miraflores y provocaron la muerte de 25 personas y dejaron 155 heridos de gravedad. Este atentado formaba parte de una serie de ataques en Lima por parte del grupo terrorista Sendero Luminoso actos que mantuvieron en alerta a toda la capital. entre enero y julio de este año un total de 37 coches bomba estallaron en Lima metropolitana y dejaron cerca de 50 muertos. Esta era la ofensiva más intensa desatada por Sendero Luminoso contra nuestra capital. ofensiva que también incluía el asesinato selectivo de dirigentes como Marielena Moyano en Villa El Salvador. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los motivos de Sendero Luminoso para actuar de esta forma? En primer lugar el golpe militar de Velasco en el año 68 que termina con la democracia e introduce un gobierno militar colectivista un gobierno militar de izquierda a diferencia de lo que fueron las experiencias de otros gobiernos militares de su época en el Perú. En segundo lugar la reforma agraria que destruye la clase media rural si tú examinas el origen de Sendero Luminoso y la extracción social de las personas que forman parte de Sendero Luminoso son las burguesías rurales empobrecidas por la reforma agraria. En el caso particular de Ayacucho además es una clase media citadina porque son estudiantes universitarios y no campesinos ni obreros los que forman el centro original de Sendero Luminoso en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga y en tercer lugar el mundo bipolar que se vivía en ese momento finalmente Sendero Luminoso no es sino el reflejo de las sucesivas divisiones que tuvo la izquierda marxista internacional en la década de los 70. Esa noche dos vehículos llegaron a las inmediaciones del banco de crédito ubicado en la avenida Largo en ellos viajaban los camaradas Percy y Manuel al estar frente al banco la vigilancia particular de la zona no les permitió estacionarse en el lugar por lo que decidieron ingresar a la cuadra 2 de la calle Tarata donde se ubicaban los edificios El Condado San Pedro Tarata Residencial Central y San Carlos ahí abandonaron el vehículo y se produjo la explosión cerca de las 9.20 de la noche San Pedro Horas antes del horror vivido en Tarata Sendero Luminoso también atentó la Agencia del Banco Latino en La Victoria la Comisaría Castilla en El Callao las Comisarías José Gabriel José Carlos María Tegui y Nueva Esperanza en Vía María del Triunfo Estos atentados de menor magnitud tenían como objetivo dispersar a las fuerzas policiales ¿Y por qué Sendero Luminoso quería atentar el centro de Miraflores? ¿Cuál era el fin? En el momento en que se da el atentado de Tarata la guerra interna llevaba ya 12 años gran parte del territorio peruano había sido afectado por esto y algunas áreas de la misma toda la parte de Ayacucho tanto la sierra como la selva buenas partes de Apurímac Huancabelica casi todo Junín, etc. y otras partes de la selva alta como el Alto Guayaba por ejemplo habían sido escenarios de violencia terrible no lo digo con ninguna exageración sino tratando de hacer una descripción no más objetiva una violencia que había fracturado de la forma más traumática y dolorosa la vida de sus habitantes que había destruido las poblaciones enteras de que había provocado oleadas a refugiados gran número de muertes y que había hecho que la violencia se constituyera en la realidad central de su existencia Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación publicado en el 2003 Abimael Guzmán dijo que la guerra pasaba a una etapa de equilibrio estratégico que precedía la destrucción del Estado y la captura definitiva del poder se había dado inicio al sexto plan militar denominado construir la conquista del poder que orientaba las acciones subversivas hacia Lima de tal manera que cuando llegó la violencia intensa a Miraflores y lo de Tarata no fue el primer atentado en producción de Miraflores esto ya era el producto de los desarrollos de una larga guerra interna que estaba llegando a sus fases culminantes Sendero Luminoso había proclamado que encontrase el nivel de paridad estratégica con el Estado peruano y estaba buscando ya que aceptaran los golpes finales dentro de la guerra interna de tal manera de que pues fue un atentado que remesió la sensibilidad nacional pero hay que considerarlo en su contexto como una de las acciones dentro de una guerra interna cruel dura y para entonces prolongada por una docena de años Luego de involucrarme e investigar en la historia del Perú de los años 80 al 2000 se ha generado en mí que tenga una gran reflexión sobre todos los actos contra los derechos humanos que siguieron en esa época ¿Qué hubiera pasado si estos actos los movimientos y terrorismo nunca se hubieran dado en nuestro país? Tal vez nuestra sociedad y economía serían más desarrolladas a la vez que un país más seguro Lo que rescato el documental es que pese a haber pasado más de 23 años aún no hay mucho que hacer Todos debemos saber sobre el terrorismo y el daño que causó a nuestra sociedad Aún existen muchos grupos que intentan manipular a los jóvenes e inducirlos al engaño No dejemos que la desinformación y el desconocimiento nos haga caer en el mismo error El distrito de Miraflores se vio duramente golpeado por el atentado Tarata pero esto no impidió que su gente se quedara callada Ellos salieron a las calles para marchar por la paz y por su libertad 23 años después Miraflores está lleno de vida y quienes vivieron este hecho en carne propia se han encargado de transmitirlo a los jóvenes Nosotros tenemos que conocer estas historias para evitar que vuelvan a suceder Queremos promover una cultura de paz para que la violencia no se repita Que el Perú sepa que los jóvenes sí tenemos memoria Tres años después estamos hoy reunidos para no solo recordar el atentado de Tarata sino para también poder conmemorarlo Asimismo estamos también hoy presentes jóvenes quienes decidimos tomar la iniciativa de no borrar el pasado sino de unir manos para forjar un Perú mejor Quien les habla es un integrante del documental Tarata Los jóvenes sí tenemos memoria hecho el año pasado 2014 y hoy poder estar presente en esta conmemoración me es muy grato saber que hay más jóvenes que se suman para llevar el mensaje y la memoria del atentado de Tarata ocurrido hace 23 años El poder presenciar pronto este nuevo documental me permite afirmar que cada vez somos más jóvenes los que nos unimos a esta iniciativa y lucha de promover una cultura de paz La oportunidad de haber participado en el documental de 2014 me generó muchas reflexiones comentarios pero sobre todo conmoción con las diferentes historias que logramos recolectar de los diferentes involucrados en el estado de Tarata En la dimensión del documental en las distintas instituciones e institutos me tocó personalmente llevarlo al Instituto de Cibertec en el cual fue un choque de realidades en escuchar historias de diferentes personas de diferentes sitios en el cual vivieron una situación diferente en esta época terrorista también tuve la oportunidad con un compañero de entrevistar al periodista suicida de Venezuela la cual nos comentaba el ambiente del terror en el que seguiría en esta época y de las amenazas de muerte junto a sus demás compañeros periodistas lo recibían en el día a día además de eso los testimonios de los diferentes testigos me permitió tomar conciencia de todo lo vivido y además de esto de darle cuenta de la actualidad de la gran diferencia de la que vivimos hoy día los jóvenes respecto a lo que se vivía años atrás asimismo esto me llamó a ser parte de ese suceso nefasto preservando la memoria pero sobre todo el deber de reconocer los jóvenes que somos parte de este suceso de este conjunto y el compromiso que tenemos de seguir concientizando a los demás jóvenes para que no se entierren nuestro pasado hoy los jóvenes decidimos asumir mayor responsabilidad de construir un país mejor de promover la cultura de paz pero sobre todo de construir la esperanza para nuestras siguientes generaciones tenemos el compromiso de no olvidar jamás la historia de nuestro país porque sabemos que forma parte de nuestra identidad y convencidos que preservando la memoria pero sobre todo transmitiendo el mensaje evitaremos que tragedias como esta no sucedan nuevamente en nuestro país muchas gracias cuando me llamaron a participar en el video lo primero que se me vino a la mente fue la historia que me contó mi madre pues para ese entonces vivíamos a dos cuadras en la calle de Arda específicamente los pinos la historia básicamente es los virus lamentados mi mamá sufrió un montón de heridas ya que las ondas expansivas de la bomba originaron heridas en partes de su cuerpo y tal vez yo no hubiera estado acá si no hubiera sido por mi hermana que se puso delante de la cuna y los virus cayeron en su espalda por eso estuve muy agradecido con mi familia por evitar que yo haya podido asumir un accidente más grave luego dije quiero contar esa historia quiero ser parte de eso por este motivo investigué indagué vi fotos imágenes videos historias mensajes en libros diarios y una muestra como la que vimos la que está en el Museo de la Nación Yuyana Pak en Quechua en español para recordar nos acerca un poco más a la realidad que se dividió entre los años 80 a 2000 sobre todos los actos subversivos que se originaron a raíz de Sendero Luminoso y el MRTA y las 70.000 muertes alrededor que dejó esos actos subterroristas la comisión la comisión de la verdad y la reconciliación nos ayudó también a entender un poco de qué es lo que pasó en esa época como mensaje y como joven que les digo lo siguiente eso sí dejó un montón de secuelas tanto en mi familia económicamente y también psicológicamente porque muchos de mis hermanos tenían miedo salir a la calle porque se fue a otro atentado amigos conozco gente que perdió a su familia padres por eso invoco a que desde los colegios se les enseña qué es lo que pasó en esa época para que no se vuelva a repetir para que una madre un padre un hijo un amigo un hermano no sienta el dolor de perder a un ser querido para evitar ese tipo de actos para cultivar la cultura de paz y sobre todo mantener una sociedad segura y la economía del país siga desarrollándose muchas gracias muy bien ha sido el comentario referente a la proyección del documental para hasta no olvidar los jóvenes si tenemos memoria a cargo de Kevin Carles y Susan Corbino a continuación el comentario del comisionado de la justicia de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo señor Calci Castillo de todos buenos días a todos y todas es para mí en este momento un grato honor representar al doctor Eduardo Vega Defensor del Pueblo en este evento realmente importante para la Defensoría del Pueblo es un especial es una especial situación compartir un momento con jóvenes que emprenden la taría que se pone como meta se debió de vínculo justamente para la reconciliación en la meta de no olvidar de hacer conocer justamente aquel periodo trágico que el Perú vivió esta meta esta ideal personal que se nota este compromiso es sin lugar a dudas para la Defensoría una muestra de que existe en nuestro país la posibilidad de construir una sociedad más inclusiva más justa que justamente en esta base permite evitar que esta violencia pueda repetirse alguna vez no hay que olvidar y esto es importante recalcarlo que fueron miles las víctimas de la violencia civiles militares y policías miles de huérfanos desplazados y torturados son personas personas que hasta hoy viven entre nosotros estas cargas de todo lo que pasaron las van a acompañar por el resto de su vida existen todavía en nuestro país comunidades campesinas enteras que no pueden avanzar no pueden desarrollarse en virtud de estas graves secuelas que les han dejado el episodio de violencia la defensoría del pueblo considera importante entonces apostar incidir acompañar todo esfuerzo que nos permita desarrollar una profunda y serena reflexión sobre lo que hemos vivido por eso es que estamos aquí con ustedes acompañando la colección del video y la defensoría del pueblo siempre estará en la mano de las comunidades de los municipios de los jóvenes que quieran emprender que quieran emprender esta tarea justamente por reflexionar acerca de lo que ocurrió la reflexión es sin lugar a dudas importantísima es la condición fundamental para poder emprender un nuevo camino como dijeron antes no se puede avanzar sin saber de donde se parte un pueblo que no recuerda su pasado puede incurrir en los mismos errores el proceso de reflexión es complejo y sensible obviamente recordar hechos tan duros a todos nos provoca sensaciones de tristeza de rabia y de potencia pero esta reflexión es sin lugar a dudas indispensable si no reflexionamos será muy difícil que podamos justamente construir una sociedad sólida en valores democrático inclusiva y respetuosa justamente de los derechos humanos sin estas bases no será posible justamente avanzar en lo que significa la reconciliación es importante sobre todo para los jóvenes entender entender que su esfuerzo ayuda a construir la memoria colectiva y esta memoria colectiva es importante afianzarla en la medida que sirve para prevenir el surgimiento de grupos o movimientos que intenten incorporar la violencia o el terrorismo en nuestras vidas la memoria colectiva el esfuerzo que ustedes hagan en llevar este documental de llevar los testimonios a colegios institutos universidades es la base fundamental por la cual podemos construir memoria y esta memoria va a impedir que movimientos terroristas o ideales violentistas intenten ingresar nuevamente a nuestra sociedad esta es una obligación en la cual todas las instituciones del Estado estamos comprometidas todas las instituciones del Estado deben facilitar a los jóvenes la posibilidad de construir esta memoria colectiva y por eso saludamos el esfuerzo de la Municipalidad de Miraflores justamente por apoyar a sus jóvenes por apoyar a su población en la tarea de construir memoria colectiva en este esfuerzo la Secretaría del Pueblo siempre estará acompañándonos el señor alcalde que el Estado entonces debe procurar construir esta responsabilidad esta memoria colectiva debe fortalecer por tanto ponerlas en memoria como esta y emprender esfuerzos que le permitan promover y fomentar el diálogo en la sociedad civil imposar reformas que permitan justamente prevenir conflictos sociales y sancionar la discriminación del racismo como Miraflores hace también estos esfuerzos demostrarán que somos capaces de no repetir los mismos errores del pasado no se trata de la alcanza de rencor deciden un discurso de otro vea el defensor del pueblo sino de luchar contra la inmunidad y el olvido y garantizar que todas las víctimas reciban por ejemplo reparaciones justas nada le insistimos más a la autoridad de una sociedad democrática que sucede permanente para garantizar el reconocimiento y los derechos de todas las personas construir un país inclusivo justo y libre de toda forma discriminación impulsando los valores de igualdad respecto y tolerancia es el camino que debemos seguir y que los jóvenes sin igual a dudas están llamados a construir y en general este esfuerzo es el que todos debemos impulsar y apostar por él muchas gracias y 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 Al llegar un poco la idea que tenía yo Era poder elegir unas palabras Antes de hacer ello Quiero pedir que todos nos pongamos de pie Y hagamos un minuto de silencio Al llegar un minuto muchas gracias un minuto de silencio por todas aquellas personas que durante el atentado sufrieron por aquellos que me hicieron por aquellos que todavía de alguna manera llevan el dolor en el corazón muchas cosas que podemos decir de aquel momento y de aquellas épocas paseadas para nuestra historia si yo preguntase aquí en el auditorio ¿cuántos tienen menos de 23 años? creo que podríamos tener una idea muy clara de cómo hoy tenemos un documental que es realmente importante con tu libertad quieres tener menos de 23 años levanten la mano es un auditorio muchas gracias gracias muchachos y muchachas es un auditorio fundamental de jóvenes gente que no vivió esta situación ustedes son personas que tuvieron la suerte de no vivir en este momento si yo pregunto quienes tienen más de 23 años incluyéndome a mí a la que levantemos la mano somos minoría acá pero si vivimos de alguna manera esta situación recordaba que hace 23 años atrás a esa hora yo estaba comiendo con mi esposa y con uno de mis hermanos en la calle Piura donde vivía en ese momento y lo primero que me vino a la mente fue la sensación de vulnerabilidad que teníamos en ese minuto y nos tiramos al piso los tres que comíamos en una mesa redonda sentimos como si el atentado hubiese sido abajo del departamento donde vivíamos y sin embargo no estábamos tan cerca estábamos como unas 10, 12 cuadras de Tarana pero la bomba la explosión fue tan potente que se sintió así y no era como dijo Gustavo Borreste la primera vez que sucedía algo de esta naturaleza en mi la provincia pero quizá fue el momento pulven para que se tomase conciencia de una situación que iba haciéndole mucho daño a nuestra sociedad y a nuestro país llegamos al punto de infección y ahí comenzaron a darse una serie de cosas que nos permiten tener hoy una sociedad más libre una sociedad más segura una sociedad donde tenemos que buscar una mejor reconciliación entre todos los peruanos donde debemos tener una mejor fraternidad entre todos nosotros y para eso tenemos que mirar atrás para darnos cuenta de lo que vivimos y lo que podemos perder si es que no sabemos a dónde tenemos que ir entonces documentales como estos son documentales muy valiosos ya hace algunos años atrás la fuerza la sabla la fuertú viene haciendo investigaciones en la línea de saber qué es lo que se vivió hace 23 años atrás no es el primer documental que presenta los jóvenes de hacer pero cada vez se va perfeccionando la investigación e inclusive hasta la calidad de lo que se presenta pero así como este video el primero también es muy valioso porque nos permite reflexionar y como se ha hecho por parte de la profesoría del pueblo tenemos una misión como ya se ha hecho de llevar esto a distintas instituciones colegios universidades localidades etcétera recuerdo con alegría cuando se llevó a Ayacucho por ejemplo uno de los trabajos realizados por los jóvenes o cuando esas cosas se han contrastado en algunos medios de comunicación pero el mejor recuerdo el mejor legado que nosotros podemos dejar en nuestras futuras generaciones es un compromiso un compromiso de tener una sociedad más justa más fraterna más reconciliada una sociedad donde podamos vivir con la libertad que tenemos hoy también reflexionar hace un momento que hace 23 años atrás de repente no hubiésemos podido hacer lo que todos hemos hecho el día de hoy y en lo personal recuerdo que hoy desde muy temprano estoy haciendo cosas relacionadas con la municipalidad tuvimos a las 7 de la mañana unas entrevistas televisivas a las 8 aquí una sesión de consejo a las 8 y media estuvimos con los regidores y regidoras viendo las horas del puente Bellizo hemos estado atendiendo a otras personas y ahora viendo este documental más tarde siempre con la gracia de Dios atenderemos una actividad a las 5 de la tarde en Tarata y así sigue la gente y ustedes tienen un montón de actividades también cada uno de sus propias vidas hace 23 años atrás quizás esas actividades o no se podían hacer o peligraban o cuando uno las hacía tenía miedo cuántas veces que nos vivimos esa época salíamos a las calles y no sabíamos si íbamos a regresar esto no es un decir era una realidad o nuestros familiares a veces no sabíamos si regresábamos o cuántas personas conocidas se dañaron y algunas vidas se perdieron en el camino entonces este tipo de reflexiones son muy importantes para poder construir la sociedad que todos queremos y ese es el gran compromiso cada uno de nosotros estamos llamados a ser agentes de cambio para la construcción de esa sociedad y no quiere vivir en dignidad creo que todos queremos vivir en dignidad todos nos merecemos vivir en dignidad y eso es lo que tenemos que construir con nuestro trabajo claro decidido franco sincero desinteresado por eso quiero terminar finalizando estas palabras diciéndoles a los jóvenes muchas gracias muchas gracias por lo que han hecho por esa investigación por el compromiso que están asumiendo de transmitir esto y de llevarlo a distintos campones porque al terror tenemos que decir de todos juntos nunca más muchas gracias señoras y señores la ceremonia de presentación del video tarata no olvida los jóvenes sin desde conmemoria ha concluido gracias a todos muy buenos días gracias aplausos 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 aplausos